Aló, aló, buenos días Buenos días, escucha Aló, aló ¿Qué tal? ¿Qué tal, Kenneth? ¿Qué tal? Buenos días, jóvenes Estamos ya 15, 15 de marzo Estamos ya empezando entonces la semana 15, ¿no? La semana 15 Continuamos entonces con el tema de circunferencia trigonométrica Continuamos con el tema de circunferencia trigonométrica Y vamos a pasar a revisar las tres últimas líneas Las líneas cotangente, secante y cosecante ¿Sí? Habíamos estudiado las primeras líneas en la semana TFC Que correspondía a seno, coseno y tangente ¿Sí? Vamos a ver cómo se comporta cada línea ¿Sí? En cada cuadrante Vamos a ver qué valores puede tomar cada razón trigonométrica Y además vamos a ver cómo podemos aplicarlo La idea, cómo podemos identificar eso En cada ejercicio que resolvamos Primero con ejercicios Que aparezcan directamente las circunferencias trigonométricas Luego conseguir interpretarlos En problemas así de contexto real ¿No? Listo chicos, entonces vamos a pasar a hablar de una vez En el tema de hoy ¿Sí? Lo vamos a compartir Como sea día lunes Estamos recién conectando todo Espero que hayan pasado un buen fin de semana Salud para sus familias ¿No? Como me salió para sus familias Listo Vamos a Compartir ¿No? Este Se escucha bien ¿No? Está claro ¿No? No hay ningún corte de interrupción ¿Se ve lo que están ¿No? Estoy compartiendo Sí, por favor Podrían responder Ok Sol Gracias, gracias, gracias Gracias por responder Listo chicos Entonces vamos a empezar ¿Ya? Entonces Vamos a compartir de una vez Colocarlo en el modo para desarrollar ¿No? La semana Entonces listo Semana número 14 Del curso de trigonometría El tema Circunferencia trigonométrica ¿Sí? Dos Parte dos ¿No? Este Hay una representación ¿No? De una Figura circular ¿No? Y ¿No? Este Aquí también ¿No? Nosotros podemos Este Representar ¿No? Una circunferencia Trigonométrica ¿Sí? Entonces nos toca Desarrollar solamente Faltan tres líneas más En una teoría No es tanta Pero Es bastante detallada Sobre estas tres líneas ¿No? Línea cotangente Secante Y cosecante Bueno Como siempre Al finalizar La sesión El estudiante Debe Tener condiciones Para poder Identificar ¿No? Las líneas Estas líneas Teodonoméricas Que faltan Y además Poder Este Aplicar ¿No? Esta teoría ¿No? En los Diversos Ejercicios En las situaciones ¿No? Que se presenten Listo Entonces estamos En la línea cotangente ¿Ya? La línea cotangente Si ustedes recuerdan El último caso El anterior De la línea tangente Lo que hacíamos Era A ver Lo voy a dibujar acá ¿No? Dibujamos Un plano cartesiano ¿No? ¿Sí? Así De manera rápida Dibujando ¿No? Esta la circunferencia Y lo que hacíamos Para la línea tangente Era trazada Una recta Tangente De la circunferencia Por este punto Que es el origen De arco O sea Y las Líneas tangentes De todo ángulo Aquí en la circunferencia Reposaban Sobre esa recta ¿No? Por ejemplo Si yo tengo un ángulo Aquí Un ángulo alfa Trazábamos el radio Prolongábamos Y ¿No? Y caía Sobre esta recta Que está aquí ¿No? Entonces ¿Quién era tangente De alfa Y a todo esto Que está aquí ¿No? Y los valores De la tangente Venían de menos infinito A más infinito Podría tomar Todos los valores ¿No? Excepto En los puntos Que estaban aquí ¿No? Excepto En los puntos 90 grados ¿No? Y 270 Porque en esos puntos La tangente No existe ¿No? Por la misma definición Símbolo No existe ¿Sí? En 90 No existe Porque trazamos El radio Y era paralelo A esta recta Que está aquí Por eso nunca Se van a cortar Y nunca Se van a formar La línea tangente En 90 grados ¿No? Entonces ¿Qué ocurre En el caso De la cotangente? Algo parecido Dibujamos La circunferencia Pero ahora Por este punto Que viene a ser El origen De complementos Se va a trazar Una recta Que es Perpendicular Al eje Y ¿No? Sí Perpendicular Al eje Y Entonces Supongamos Que tengamos Un ángulo En el segundo Poderante ¿No? Un ángulo Teta ¿No? ¿Ya? Entonces Queremos hallar La cotangente De ese ángulo Teta Entonces Lo que se hace Es trazarse El radio Dice Como dice acá La definición ¿No? El abscisa Del punto De intersección Entre la recta Tangente Trazada ¿No? O del origen De complementos Y la prolongación De los radios Esto es importante La prolongación Del radio Que pasa por el punto Extremo Del arco AP O sea El arco AP Es esto El ángulo Teta El arco ¿No? Teta Y trazamos El radio ¿No? Trazamos el radio Mira Ahí está El arco AP Trazamos el radio Mira Y donde llega Mira ese punto Que está ahí Este punto Debe tener Coordinadas Vamos a llamarle Punto Cuya La componente X Que dice Que está de azul Ese va a ser Importante Porque justamente Viene a ser La abscisa De este punto Pero aquí Viene a ser SX SX Viene a ser Justamente La línea Horizontal Esa línea Esa línea Que está Estaba Aforescente La línea Horizontal Componente Y1 Porque estamos A la altura De Y igual a 1 ¿No? Recuerda que esta parte Que está aquí Esto vale 1 ¿No? Por eso que aquí Vale 1 ¿No? El componente ¿Quién sería? El componente Aquí sería Cotangente ¿No? De teta De ese ángulo Teta Que llega A P ¿Está bien? Otro ejemplo A ver Digamos un ángulo Que está apareciendo Aquí en el tercer Cuadrante Un ángulo Alfa Que llega al punto Vamos a llamar Ese punto Este Sí Un punto De la circunferencia ¿No? Igual Tazamos el radio Prolongamos Y la intersección Con esta línea Horizontal ¿Ya? Vamos a llamar Un punto P Pero es otro P No es el mismo P que es aquí abajo ¿No? Entonces ¿Quién sería la ¿Quién sería la La abscisa? ¿Quién sería la abscisa? Porque la componente Es 10 Sabemos que vale 1 O sea La altura de 1 Pero ¿Quién sería La componente X La abscisa Sería Cotangente De alfa De ese ángulo Que cae en el tercer Cuadrante ¿Sí? Entonces Todas las líneas Cotangentes Caen sobre esta recta Horizontal Que está de rojo ¿No? Todas las líneas Cotangentes Claro De los ángulos De esta circunferencia ¿Ya? Voy a borrar esto Entonces Continuamos Vamos a ver Cómo es el análisis De la línea Cotangente ¿Ya? Igual Dibujamos la circunferencia Mira Trajamos esa recta Y ahora ¿Qué pasa En el primer cuadrante? Cuando el ángulo Es cero En este punto Miren Cuando el ángulo Es cero En este punto Queremos hacer la definición Que acá dice De cotangente Queremos hacer la definición De cotangente ¿No? Entonces la cotangente Es la intersección De El radio Mira La prolongación Del radio Mira Que está aquí Que vale uno ¿No? Este Con esta recta Que está aquí Pero Esta recta Con esta recta No se intersectan Significa que En el punto ¿No? Donde el ángulo Es cero No existe cotangente Empezamos por ahí ¿No? ¿Sí? Entonces En este punto Que está aquí En este punto Este No existe Cotangente ¿Ya? Pero a medida Que vamos tomando Ángulos por aquí En el primer cuadrante Por ejemplo Si yo acá Tengo un ángulo ¿Ya? Tengo un ángulo Aquí en el primer cuadrante Un ángulo alfa Entonces trazo el radio Y la intersección ¿Sí? Que está ahí Todo esto sería Cotangente Del ángulo Que queda aquí Vamos a llamarle alfa Por ejemplo Y acá tenemos Otro ángulo Que está aquí Mira Entonces se ha trazado El radio Mira Este punto Y la cotangente Sería esta parte Que está aquí Entonces date cuenta Que el ángulo A medida que va aumentando ¿No? Viene de Viene de más infinito De acá ¿No? Porque si hubiera tomado Un ángulo más pequeño La tangente Hubiera venido Desde más allá Desde más a la derecha ¿Sí? Pero a medida que el ángulo Va aumentando La cotangente Va reduciendo su tamaño Aquí todo es positivo ¿Sí? Estamos en el lado positivo Del primer cuadrante ¿No? Entonces la cotangente Si te das cuenta A medida que el ángulo Va aumentando La cotangente Va decreciendo ¿No? Y crece Hasta que cuando llega A 90 La cotangente Vale 0 A partir de aquí En el segundo cuadrante ¿Sí? Ahí está Otra cotangente Mira Ahí está ¿No? Ahora En el segundo cuadrante En el segundo cuadrante A medida que el ángulo Va aumentando La cotangente Empieza a aparecer Pero negativamente Recuerda que en el segundo cuadrante La horizontal La abscisa Es negativa Toma otro ángulo Mira Hay otra cotangente Pero ahí todas Estas cotangentes Repito Son de signo Este Negativo ¿No? Todas estas que están aquí Son negativas Mientras las que están aquí Son positivas ¿No? Aquí son negativas ¿Sí? Y van ahí Tomando los valores ¿No? Hasta que Llega a 180 Y cuando llega a 180 Es lo mismo que con cero ¿No? Trazamos el radio Y como es paralelo A esta línea horizontal roja Es paralelo Entonces no hay Interferencia Por lo tanto En el punto 180 Tampoco Existe cotangente Nuevamente Dicimos que no existe Cotangente ¿No? Pero todos estos valores Que están Estabando De ¿No? En este sentido ¿No? Hacia la izquierda ¿No? Yéndose al menos Bienito O sea Decrece ¿Sí? Todo ¿No? Tanto el primer cuadrante Como el segundo cuadrante Todo decrece Ahora en el cuadrante Mira En el tercer cuadrante Si bien es negativo Y también La abscisa es negativa ¿Sí? ¿Sí? Si tomamos un ángulo En el tercer cuadrante Tratamos el radio Prolongamos Y va a caer acá En la parte positiva Y tomamos otro ángulo Mira Pasamos el radio Y nuevamente Lo va a caer En la parte positiva Igual como dijimos ¿No? Tanto el primer cuadrante La cotangente Es Este Positiva ¿No? Y a medida Que el ángulo Va aumentando Mira A medida que el ángulo Va aumentando ¿No? A medida que el ángulo Va aumentando La cotangente Se está yendo De derecha A izquierda O sea Se va reduciendo Aquí también decrece Decrece Y en el cuarto cuadrante Claro Hasta llegar a cero ¿No? Acá 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 la cotangente Es Este Positiva ¿No? Positiva ¿No? Va yendo De Este Más A menos Hasta llegar a cero Aquí A partir de aquí En el tercer cuadrante La cotangente Empieza a tomar valores También nuevamente Negativos ¿No? Porque Al trazar el radio Lo corta Y le toman puntos Aquí En este cuadrante Y ahí está Negativo ¿No? Otro ángulo Que está ahí Mira ¿No? Trazamos el radio Prolongamos Y lo va a cortar Aquí Miren La parte negativa Que está aquí ¿No? Pero si te das cuenta A medida que el ángulo Va aumentando Mira A medida que el ángulo Va aumentando La cotangente Se está yendo También Hacia la izquierda Si tomo un ángulo Por aquí La cotangente Más A la izquierda O sea Decrece Si te das cuenta La cotangente En todos los cuadrantes Decrece ¿No? Parecido Al caso De la tangente Pero la tangente En todos los cuadrantes Crecía En cambio La cotangente En todos los cuadrantes Decrece ¿No? Que borra esto Voy a copiarlo Más arriba Acá ¿Ya? Y la cotangente Es negativa En el tercer cuadrantes Entonces nos damos cuenta Que la cotangente Toma todos los valores reales ¿Sí? ¿No? O sea De menos infinito A menos infinito Excepto Y los ángulos Excepto En cero En pi Dos pi Tres pi O sea Los ángulos Pueden tomar Las formas En pi ¿No? En estos extremos En el eje x ¿No? En estos puntos No existe No puedo tomar Esos ángulos ¿No? Porque en esos ángulos No existe la cotangente Ya decimos ¿No? La cotangente Tomo los valores De menos infinito Más infinito De todos los valores Y como dije ¿No? Los ángulos Excepto ¿No? Los ángulos Y los ángulos No puede ser De las formas N pi Donde Este N Pertenece A los Pinteros Esto resume Todos los valores Que estoy tomando aquí O sea Teta no puede ser Cero Pi Dos pi Tres pi Cuatro pi Cinco pi O sea Las formas N pi ¿Está bien? Listo Entonces de otra manera Estoy hablando La línea cotangente ¿Sí? En esta circunferencia Listo Entonces vamos a pasar A estudiar La línea La línea Las líneas Reciprocate Y la cosecante ¿Ya? Sí Listo Entonces voy a borrar Lo que he escrito ¿Ya? Tres Dos Uno Se va Se va Línea Cante ¿Ya? La definición De línea Cante Es también De una Abscisa La componente X ¿Pero de quién? Del punto De intersección Entre La recta Trazada Por el extremo Del arco Y el eje De abscisas El eje De abscisas ¿Te acuerdas? Es el eje X ¿Ya? Y el eje X Del plano Cartesiano Se debe Intersear Se debe Intersear con una recta Que es Tangente Al ¿No? Al punto Al punto Donde llega El ángulo O el arco Teta ¿No? Como poníamos en nuestro ejemplo Mira, ahí está la circunferencia ¿No? Entonces primero tendré que ubicar un ángulo ¿No? Tendré que ubicar un ángulo Colocar hasta qué extremo llegas El punto donde llega ese ángulo ¿Ya? Ahí está, mira, por ejemplo En el segundo cuadrante Y ahora voy a trazar una recta Tangente a ese punto Donde llega Ese ángulo que vamos a llamarle Teta Esa recta de hecho Que va a cortar al eje ¿Ya? Mira, o sea Ahí está el punto donde llega El ángulo Teta ¿Sí? Por si acaso hemos trazado el radio Y ahora vamos a trazar una recta Tangente a ese punto Ahí está, mira De hecho que esa recta tangente En ese punto Al Del arco Debe ser perpendicular Al radio Ahí está, mira ¿No? Entonces esa recta Que está de verde Intersecta al eje X Al eje de abscisas Como dice aquí la definición En este punto ¿No? Ese punto Por estar en el eje X Tiene componentes X1 Como hacer Vamos a llamarle X1 ¿Ya? 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 Entonces ese punto Esa abscisa Esa abscisa De este punto Q ¿Quién va a ser? Explícate Es la horizontal Es la horizontal Es la línea que está demorada ¿No se llama? Aquí miren este Esa línea que está demorada Tiene que ser la secante De teta ¿Sí? Secante de teta Muy bien Secante de teta A ver Otro ejemplo Veamos un ejemplo En el cuarto cuadrante ¿No? Vamos a llamar un ángulo Donde llega un punto P ¿Sí? Un ángulo alfa ¿No? Entonces ubicamos el punto Donde llega el ángulo alfa ¿No? Por si acaso Atrasamos el radio Y ahora trazamos De ese punto Una recta tangente Al punto extremo ¿No? Esa recta Esa recta De hecho que es ¿No? Forma 90 grados Con el radio ¿No? 90 grados Entonces la intersección Con el eje X Que está aquí Y la intersección Con el eje X Vamos a llamar Ese punto T ¿Sí? Vamos a llamar Ese punto T De coordenadas X2,0 ¿Sí? Entonces esta componente X Esta abscisa ¿Ya? Igual como sucedió aquí En el punto Q Esta abscisa va a ser Para nosotros importante ¿No? Esta abscisa justamente Viene a ser La componente X De este De este punto ¿No? ¿Sí? Toda esa línea Fosforescente Que hemos trazado Desde O Hasta el punto T O T Viene a ser Secante de alfa ¿Ya? Secante de alfa Todo eso Entonces si te percatas Ahí te vas a dar cuenta De que Los angulos Las secantes Caen sobre el eje X ¿Ya? Pero son más grandes Que uno Fíjate Date cuenta de eso Son más grandes que uno Son líneas que sobrepasan El valor de uno Si es positivo Y si es negativo Sobrepasan El valor de menos uno Pero hacia la izquierda ¿No? Veamos el análisis De cada línea ¿Ya? En cada cuadrante ¿Ya? Entonces hay el eje X Y En el punto Justante Cero Quisiéramos hallar ahí El La secante La secante En ese punto Mira Acá la secante Sería uno Recuerda que la secante Es la recíproca Del coseno ¿No? En este punto Recuerda En cero El ángulo Cuando el ángulo Era cero El coseno Vale uno ¿Ya? ¿Ya? ¿Y la secante ¿Qué es? La secante Es la recíproca Del coseno ¿Ya? Entonces secante De cero Sería La recíproca Del coseno De cero Pero recuerda Que el coseno De cero Es uno Así que Ese cante De cero Empezaría En uno Y a partir De ahí A medida Que el ángulo Va aumentando ¿No? El ángulo Va de De cero A noventa Grados Por ejemplo Para ese punto Trazamos el radio Y leo la tangente Al radio Y intersecta Al eje X Aquí ¿No? Mira Vamos a dibujar La parte Si te das cuenta Mira esta línea Que está aquí Que vendría a ser La secante De este ángulo Vamos a llamar El ángulo Con un símbolo ¿Ya? Digamos que Este ángulo Que está aquí Donde llega Es teta ¿Ya? Entonces la secante De teta Es todo esto Acá vamos a colocar La secante De teta ¿Ya? Entonces te das cuenta Que la secante De teta Es más grande Que uno Porque es todo Todo esto Más grande ¿No? Es más grande Que uno Pero a medida Que el ángulo Lo va aumentando El ángulo Lo va aumentando La secante Este punto Que está aquí Se va a la izquierda ¿Me entienden? Este punto Se va a la izquierda Perdón A la derecha ¿Sí? A medida Que el ángulo Lo va aumentando Este punto Que está aquí Esta recta Que está aquí Se abre más Se abre más Hacia la Derecha O sea que ¿Qué pasa Con los valores De x Van creciendo ¿Sí? Van creciendo Voy a borrar esto ¿Ya? O sea que dice Que en el primer cuadrante La secante La secante Crece ¿No? Crece Crece ¿Ya? Y es positiva Se entiende Que es positiva Todo es positivo Ahora en cambio En el segundo cuadrante Si tomamos un ángulo En el segundo cuadrante Trazamos el radio La perpendicular En ese punto Y este La tangente Al punto ¿No? Entonces va a intersectar Al eje x Aquí abajo Mira aquí ¿No? Entonces ¿Quién sería secante? Sería todo De esa línea Recuerda que La secante Este valor Que está aquí El radio Como componente Es menos 1 ¿No? Pero esta secante Que está aquí Que viene a ser Vamos a llamar Este punto Vamos a llamarle beta ¿Ya? Secante de beta Secante de beta Que es esto ¿No? En el punto Es menor Que menos 1 ¿No? Porque está más tirado A la izquierda ¿Sí? Es más tirado A la izquierda ¿Sí? ¿Te das cuenta? Pero a medida que El ángulo va aumentando A medida que el ángulo va aumentando Este punto Se va a acercar Se va a acercar A menos 1 O sea ¿Qué significa? Que crece ¿No? Repito El ángulo beta Se está yendo más Se acerca a 180 Se acerca a 180 Y este punto Se va acercando ¿No? Aquí O sea Crece Se va de izquierda A derecha Por eso crece Y bueno Llega a Este A secante de 180 ¿Qué cuesta es secante de 180? Secante de 180 Es menos 1 ¿Ya? Entonces date cuenta Y lo voy a remarcar aquí A medida que el ángulo Por ejemplo El primer cuadrante va aumentando La secante Va tomando estos valores ¿Sí? Y 3 Aquí en el Segundo cuadrante La secante toma valores Es a partir de 180 ¿No? ¿No? A menos infinito Como aquí va a más infinito Y 13 ¿No? ¿Sí? 13 Porque va de menos A más ¿No? Va de izquierda A derecha En el tercer cuadrante Mira En el tercer cuadrante Si tomo un ángulo En el tercer cuadrante Eh Trazamos el radio ¿No? Y trazamos El La recta ¿No? Tangente en ese punto Entonces La secante Va a aparecer Aquí ¿No? La secante Va a tomar valores Aquí negativos Lo mismo Que en el En el segundo cuadrante Negativos ¿No? ¿Sí? Negativos Estamos colocando De barrio ¿No? Pero date cuenta de algo ¿No? Que a medida que el ángulo Lo va aumentando A medida que el ángulo Lo va aumentando Aquí El ángulo va aumentando La secante Se empieza a abrir así O sea Se va a estar yendo más Cada vez más Hacia la izquierda O sea ¿Qué significa? Que decrece ¿No? Crece O sea Aquí Decrece ¿Ya? Listo Y por último El cuarto cuadrante Donde si tomamos Un 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 ángulo ¿No? Un arco Que llegue a este punto Trazamos el radio Trazamos La perpendicular Al radio Enferso Y la intersección Con el eje X Sería Esta secante ¿No? Es secante Que en sí Es mayor que uno Pero Pero a medida Que el ángulo Va aumentando Si te das cuenta Mira Y a la medida Que el ángulo Va aumentando Va aumentando La secante Se dirige Hacia La izquierda Porque esta línea Que está aquí Naranja Se está yendo Hacia la izquierda Ángulo aumenta La secante Se va Hacia la izquierda O sea De derecha a izquierda Eso significa Decrecia Si ustedes Hacen un poco De memoria Recordarán Que el coseno La línea coseno En el primer Y segundo Cuadrante Decrecía Fíjate En la secante Y el coseno En el tercer Y cuarto Cuadrante Crecía Crecía En el secante En cambio La línea La línea secante Decrece El coseno Crecía Pero en cambio La secante Que es recíproca Decrece No mencionamos No mencionamos Este punto En 90 Y en Y en 270 Si te das cuenta En secante De 90 No va a existir Porque si En 90 Trazamos el radio Y trazamos La perpendicular A este punto Que es 90 grados Esta línea roja Que he trazado Es horizontal Igual que el eje Así que no habrá interacción Entre esas líneas ¿Ya? Por eso que en este punto No existe Secante Así como no existe Tampoco en 270 Tampoco existe Secante ¿Ya? ¿Ya? Por lo tanto Entonces Tendríamos lo siguiente La secante Toma todos los valores ¿No? De menos infinito Más infinito Este Perdón Voy a borrar aquí Necesito este espacio La secante Parecía ¿No? Que tomara todos los valores ¿No? Pero Si te das cuenta Los valores Van a tomar a partir De este De 1 A más infinito A ver Voy a borrar esto ¿Ya? Lo voy a escribir Más arriba ¿Ya? Ya Desde la secante Mira Te te cuenta de esto La secante Toma todos los valores A partir de 1 Que está aquí Hacia la Hacia Más infinito O sea La secante Toma desde 1 A más infinito O A partir de ¿No? A partir de Este Menos 1 A menos infinito O Están en que Cualquier Este Número Se tiene que leer En una recta De izquierda A derecha Así que no puedo Decir De menos 1 A menos infinito Se debe leer Siempre De menos infinito Hasta menos 1 Y luego de 1 A más infinito Así se lee ¿No? Ahí está Mira La secante Toma valores De menos infinito Hasta menos 1 Unión De 1 A más infinito Y los ángulos Y los ángulos Que no puede tomar Son pi medios 3 pi medios Si llega nuevamente Aquí arriba Sería 5 pi medios Si nuevamente Llega aquí abajo Sería 7 pi medios O sea que los ángulos No pueden ser ¿De qué forma? Los ángulos no pueden ser De la forma Impar ¿No? Porque si caen impares 2n más 1 Por pi medios Donde n es un número interno ¿Ya? Listo Nos faltaría entonces Una línea más ¿Ya? Nos falta estudiar entonces Una línea más Que vendría a ser la Cosecante Listo Entonces voy a pasar a borrar ¿Ya? Voy a pasar a borrar Borro en 3 2 1 Nos falta una línea más Entonces sería la Cosecante A ver Debe ser algo parecido A la línea secante ¿No? Dice que la intersección Es la ordenada Del punto de intersección ¿No? Entre la tangente Ubicada en el extremo Del arco O sea Donde llega el ángulo Ese punto Se traza una tangente Y eso se va a cortar Con el eje de ordenada O sea con el eje Y ¿Sí? Entonces mira Por ejemplo Si tomamos un ángulo Ese mismo ángulo theta Que cogemos en el segundo cuaderno Entonces hacemos eso Trazamos el radio ¿No? Como siempre Hacia el punto ¿No? Y ahora trazamos una recta tangente Que sería formando 90 grados Con el radio ¿No? Esa recta Mira que está de verde Intersecta al eje Y En este punto Ese punto ¿No? Ese punto Va a tener coordenadas ¿No? Componente X0 Porque está en el eje Y Y vamos a llamarle A su componente A su ordenada Y1 ¿Ya? ¿De quién va a ser Y1? En la ordenada ¿No? Y1 va a ser la componente Que va a ir de 0 Hasta el punto T O sea todo T Y eso es Cosecante de T Cosecante de T ¿Ya? Pongamos otro ejemplo A ver Un ángulo en el En el Cuarto cuadrante ¿No? Un ángulo alfa Entonces igual Trazamos el radio Y ahora Trazamos una perpendicular O sea que Formando la mentalidad Con el radio Esta línea va a cortar Al eje Y Mira aquí abajo Ese punto Vamos a llamarle El punto Q ¿Ya? De coordenadas Y X,0 Que es abscisa ¿No? En el eje Y no existe No hay abscisa Es 0 Y componente Y Fíjate con tu componente Y La ordenada O sea Y2 ¿De quién va a ser La ordenada Y2? En hacer la horizontal La vertical Perdón La vertical Desde 0 Hasta 1 O sea ¿Quién viene a ser eso? Cosecante de alfa Todo Y2 Es cosecante de alfa Vamos a estudiar entonces La línea Cosecante Igual De una circunferencia Y ahora En el primer cuadrante ¿Qué va a pasar? En el primer cuadrante Igual Trazamos el radio De un punto De un ángulo Forma 90 grados Intersectamos ¿No? Con el eje Y todo eso Que está aquí Mira Toda esa línea Desde a partir del 0 Hasta esa altura Todo esto viene a ser Cosecante ¿Sí? Date cuenta Que esa cosecante Es positiva Porque va a ser La salida ¿No? Pero a medida Que el ángulo Lo voy aumentando Mira Este punto Que está aquí Se va acercando A Este A este punto Donde la componente Y vale 1 Quiere decir Que la cosecante Este Decrece ¿Sí? Si el ángulo Hubiera estado Por aquí La cosecante Se hubiera interceptado Por aquí arriba Y era más grande Pero no ha sido así Entonces acá decimos Que decrece Sí Positivo Pero decrece ¿Ya? Ahora En el Segundo cuadrante Le tomamos un ángulo Para ahí De ser al 180 ¿No? Le tomamos un ángulo Le hacemos el El radio La perpendicular Al radio Y lo va a cortar Mira ¿No? A esta altura ¿Sí? O sea Es Positivo ¿Sí? Positivo El punto Pi medios Cosecante 90 es 1 ¿No? En este punto Trazamos ¿No? El radio Y este La intersección Con el eje Y Es justamente Este punto Que está aquí ¿Y cuánto vale La cosecante? Vale 1 ¿Ya? Pero a medida Que el ángulo Lo va aumentando En el segundo cuadrante La Este Cosecante Va creciendo O sea Si hubiera tomado Un ángulo Por aquí La cosecante Hubiera salido Por allá Hasta arriba O sea Aquí crece De positivo Y crece Aquí es positivo Pero le crece En el tercer cuadrante Fíjate En el tercer cuadrante ¿No? De pi medios A tres medios Si tomamos Si tomamos un ángulo La cosecante Viene a ser Intersección Todo esto Viene a ser La cosecante ¿No? Toda esta línea Horizontal ¿Sí? Cosecante Entonces Nos damos cuenta Que la cosecante Es En el segundo cuadrante Va a ser menor Que menos uno ¿No? Porque acuérdate Que de aquí El radio Vale menos uno ¿Ya? Este Pero la cosecante Es menor Que menos uno Está más abajo Que menos uno Es menor Y a medida Que el ángulo Va aumentando El ángulo Va aumentando Este punto Se va acercando A menos uno O sea, crece ¿Ya ven? A medida Que el ángulo Va aumentando Mira, si hubiera tomado Un punto aquí Un ángulo aquí Entonces La cosecante Hubiera venido Por aquí abajo ¿Sí? Pero a medida Que el ángulo Va aumentando La cosecante Va de menos O sea Viene de menos infinito Y se acerca Hasta aquí Donde la cosecante Vale menos uno ¿Ya? Pero es negativo Entonces En el cuarto cuadrante Ocurre que Tomamos un ángulo La cosecante Viene a ser En el eje Y Acuérdate La cosecante Va a ser ¿No? Más negativa ¿No? O sea Es negativa Pero mucho más negativa Por estar en Más abajo ¿No? Pero a medida Nuevamente A medida que el ángulo Va aumentando aquí La cosecante Por ejemplo Si hubiera tomado aquí Un ángulo Que hubiera tomado un ángulo Trazaba el radio Y luego la cosecante Era más Abajo todavía ¿No? O sea Negativo ¿No? Es negativo Obviamente es negativo Pero además Es Eh Vamos a decir así Decreciente Si Decreciente Repito A medida que el ángulo Va aumentando La cosecante Se va más A menos Vamos a ver Entonces ¿Qué entendemos? La recta Vamos a hacer una línea Vertical por aquí Como ayuda Entonces La cosecante ¿Si? Toma valores A partir de uno ¿Si? O sea Eh Cuando es noventa grados Cosecante Noventa es uno Pero a partir de ahí Son mayores Que menos uno ¿No? O sea Toda la cosecante Va ¿No? Desde uno A más infinito Si es positivo Y en el En el En el Si es Si es negativo En cosecante De 70 Es menos uno Acuérdate Es menos uno Y para valores Negativos Sería ¿No? De menos infinito No se puede leer De menos uno A menos infinito Se lee siempre De De abajo Hacia arriba Sería de menos infinito Hasta menos uno Entonces ahí está Mira La cosecante De todos los valores De menos infinito Hasta menos uno Y luego de uno A más infinito Ahora date cuenta Que en cero Cosecante Noventa No existiría Porque atrás Hace el radio La perpendicular Al radio Y resulta que La perpendicular Al radio Es una línea Vertical Que es paralela Al eje Y Por lo tanto La definición De cosecante No cumpliría Por lo tanto En este punto Que está aquí Cero No existe Cosecante ¿Sí? Tampoco va a existir ¿No? En 180 No existe Por lo mismo Desde esa radio Perpendicular Al radio Y esa perpendicular Se va a ser paralela Al eje ¿No? Entonces no hay intersección No hay cosecante Listo Entonces Eso sería todo ¿Sí? Bueno De repente Este análisis Como digo No va a explotar tanto No vamos a analizar tanto O utilizar tanto No digo que vamos a utilizarla ahora Pero no vamos a utilizar tanto Como en el tema de funciones Cuando lleguemos a semanas más avanzadas Este estudio Va a servirnos De mucho más utilidad ¿No? La idea De que sea creciente De que sea creciente Es importante En el tema de funciones Ayuda a que los problemas salgan más rápido ¿Ya? Listo Entonces vamos a pasar a ver los problemas ¿Ya? Listo Pasamos a ver los problemas Vamos a borrar esto 3, 2, 1 Vamos a borrar Ejercicios de la semana 14 Problema número 1 ¿Sí? Dice que se tiene un arco En el segundo cuadrante ¿Ya? Imagínate Un arco en el segundo cuadrante Dice Determine Dice El conjunto formado Por todos los valores de K Para los cuales Tangente de teta Mira como se escribe Tangente de teta Que es 8 menos 3K Sobre 6 No exista O sea A ver Si aclaro esto La tangente ¿No? Este No exista Pero acá debe ser tangente O tangente A ver Sí Creo que sí Va a detectar un error ¿No? A ver Entonces Pero bueno Acá hay problema Dice tangente No, está bien Dice que El arco teta Es un ángulo En el segundo cuadrante Entonces se acordará La tangente En el segundo cuadrante ¿Qué signo lleva? La tangente De signo Negativo Por eso acá dice Menor que cero ¿Está bien? Menor que cero ¿Ya? Pero ¿Quién es Tangente de teta? Es esto que está aquí 8 menos 3k Sobre 6 Eso quiere decir Que 8 menos 3k Sobre 6 Es menor que cero ¿Estamos bien? Si nosotros despejamos ahí El 6 Si despejamos Obviamente que el 6 Va a desaparecer En el cero El 6 pasa a multiplicar aquí Y 6 por cero Es cero Entonces me va a quedar Solamente 8 menos 3k Menor que cero Entonces el 3k Pasa al otro lado ¿Sí? Y cuando pasa a dividir el 3 Me da este resultado Aquí ¿Sí? O sea que k Mira Segundo nosotros Estamos siguiendo la definición ¿No? Como teta está en el segundo cuadrante Mira La tangente Es menor que cero Los valores de la tangente Son menores que cero Y llegamos a este resultado ¿No? De que k Es mayor que 8 tercios Si eso lo dibujamos En una recta Nos imaginamos ¿No? Acá 8 tercios es positivo O sea ¿No? 8 tercios es mayor que 2 Porque hasta aquí es 2 ¿No? Y acá dice que es Mayor que cero O sea Desde 8 tercios Abierto A más infinito ¿Sí? En estos valores Estos son los valores de k Para los cuales La cotangente Es negativa La cotangente Es negativa Por estar en el segundo cuadrante ¿Está bien? Pero ¿Qué pasaría Si yo tomo Los otros valores De menos infinito Hasta 8 tercios? Si yo tomara Estos valores Que están aquí Miren Si yo tomara Estos valores Que están aquí O sea de Todos estos valores Que están aquí Si k estuviera aquí Entonces La tangente Sería positiva Significaría Que no estuviera En el segundo cuadrante Por lo tanto Esto no sería cierto O sea Conclusión Y para que Para que Esta definición De la cotangente Que es negativa ¿No? De la tangente Que es negativa Es porque k Está de 8 tercios Hacia la Derecha Entonces Si yo tomo El resto de valores El resto de valores La tangente No existiría Aquí La tangente ¿No? Para estos valores De menos infinito A 8 tercios La tangente No está tomando Los valores Porque uno estaría En el segundo cuadrante ¿No? Ah ya Entonces Por lo tanto Para que mi tangente No exista Cabe tomar Estos valores O sea Debe pertenecer Al intervalo De menos infinito Hasta 8 tercios ¿Está bien? ¿Está claro eso? Repito Si k Toma Como dice acá La definición Como hemos escrito K toma valores De 8 tercios Abierto De 8 tercios Abierto A más infinito Cumpliría Con esta definición Que Z Pertenece Al segundo Coarante Pero como yo quiero Que la tangente No exista Por lo tanto Yo debo tomar El resto De valores O sea que k Debe pertenecer Al intervalo De menos infinito Hasta 8 tercios ¿Sí? O sea Respuesta sería La letra c Ahí está De menos infinito Hasta 8 tercios ¿Sí? Listo Listo Sigamos Sí Problema 1 Resuelto Vamos a pasar Al problema 2 Sí Problema 2 Sí Mira El problema 2 Dice Vamos a leer Dice En la figura Se muestra El plano De un parque ¿Sí? Con forma de círculo ¿Sí? Es el parque De forma de círculo ¿Ya? Y dos zonas Destinadas a juegos ¿Sí? Dos zonas Destinadas a juegos A y B Que tienen forma Obviamente De trapecio circular ¿No? B y A Fíjate Tienen forma De trapecio circular ¿No? Listo Por motivo Dice de fiestas Se desea pintar Dichos espacios O sea A y B Se refiere La cual está Representada Por las regiones sombreadas ¿Sí? Hay que señalar A las regiones sombreadas ¿No? Hallar El área ¿No? De la zona Que será pintada O sea Se refiere A todo A y B Hay que hallar el área O sea Hay que hallar Cada una de estas áreas Y luego sumarlas ¿Ya? Ahí están las respuestas Posibles respuestas ¿Ya? Vamos a dibujar entonces Ese Ese parque ¿No? Que tiene forma circular Que dice que tiene como radio Un DAN O sea 10 metros ¿No? Lo expresamos En términos de 1 Para presentarlo como una circunferencia ¿No? De radio igual a 1 ¿Ya? Una circunferencia trigonométrica Entonces por ejemplo Si yo quisiera hallar el área Del trapecio circular A Date cuenta de esto Este Para hallar el área Hay una fórmula ¿Se acuerdan? Que era Este Hallar L1 Más L2 Dividido entre 2 Multiplicado por N ¿Sí? ¿Se acuerdan de esta fórmula? L1 L2 Multiplicado por N Para hallar el trapecio ¿Ya? Así ¿No? Pero ¿Cuál es el detalle aquí Con esta fórmula? Estoy borrando Escribiendo así Pero solamente por recordar Que ahorita lo voy a borrar ¿Ya? El detalle que Este Esos datos De el arco L1 Y L2 Aquí Si bien si lo podríamos hallar Lo que nos interesaría más Sería Tener Este Los Aquí tenemos como datos Más los radios Si te das cuenta Los radios Entonces lo que podemos utilizar Es esta fórmula Que está aquí Primero vamos a colocar datos ¿Ya? Aquí ¿Ya? Vamos a colocar datos ¿Ya? Por ejemplo El radio Como dije Vale 1 ¿Ya? El radio vale 1 Ahora Fíjate Para A Se ha trazado El radio De un decámetro La perpendicular Al radio Corta El eje Entonces Toda esa línea Que está ahí azul Mira que se ha trazado La línea azul Vendría a ser Secante Del ángulo beta Que está cayendo ahí Ahora ¿Por qué estamos colocando O negativo? ¿Se acuerdan de la clase anterior? Donde colocábamos todo En valor absoluto Ahora ya lo estamos colocando Como longitud ¿Sí? Este secante Que está ahí Normalmente Si estuviéramos en la clase anterior Hubiéramos colocado así ¿No? Esta secante La hubiéramos colocado así Secante En valor absoluto Pero luego El siguiente paso ¿Cuál era? Era analizar El cuadrante Donde estaba Secante En el segundo cuadrante Que si no lleva Negativo Por eso que está apareciendo Negativo ¿No? Entonces En este ejercicio Ya nos están Diciendo Y es que los problemas Van a aparecer Si nos están pidiendo Área Perímetro Este Utilizar Congruencia Semejanza Vamos a colocar de frente Ya las longitudes ¿Ya? ¿Ya? Para no estar colocando Las barritas Y luego quitándolas ¿Ya? Hay que ser un poquito Más práctico Ya estamos en la segunda clase De circunferencia ¿Ya? Entonces por eso Es que no está apareciendo Ahí de esa manera ¿Ya? Listo Entonces he borrado eso ¿Ya? Entonces mira El radio Del sector más grande En A Valdría secante Y en el sector más pequeño Valdría 1 ¿Sí? En el sector que está sin pintar Valdría 1 Entonces mira Para hallar el área De esta región Que voy a rayar Ahí Esta área Para hallar esta área Vamos a utilizar Esta fórmula Que está aquí ¿Ya? Y viene a ser La diferencia De los Vamos a Sacarnos Al área Del sector grande Le vamos a quitar El área Del sector pequeño Y esto Es a partir De esta fórmula Que está aquí ¿No? El área Del sector grande Es el ángulo Por su radio Al cuadrado Aquí está Y le vamos a restar El sector pequeño Que sería igual Al ángulo ¿No? Por El radio Al cuadrado Todo eso Entre dos ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Se acuerdan que El área De un sector Era así ¿No? El ángulo Por el radio Al cuadrado Sobre dos Pero si voy a restarle Otro sector circular Sería el ángulo Por el radio Al cuadrado Sobre dos Factorizando el ángulo Nos sale ¿Ya? Listo Entonces Aquí Justamente lo que tenemos Son datos Son los radios Y el ángulo central ¿El ángulo central ¿Cuánto mide? Mira El ángulo central Mide mil grados O sea Pi Medio Reemplacemos El área ¿Sí? A Va a ser igual A pi medios Que es el ángulo Pi medios Entre dos ¿No? Multiplicado por Primero El radio más grande Secante de beta Que es negativo Pero va a estar Elevado al cuadrado No hay problema Solo el positivo Menos el radio Del otro sector Que está ¿No? Sin pintar Que vale ¿Ya? Entonces aquí Pi medios Entre dos Me va a dar Pi cuartos Y esta expresión Que está aquí Mira Al cuadrado Nos va a salir Así ¿No? Esto nos sale Al secante Menos secante Al cuadrado Sale secante Al cuadrado ¿Ya? Menos uno Al cuadrado Que es uno ¿Y qué es secante Al cuadrado Menos uno? Por identidad Tregonomética ¿Te acuerdan? Identidad pitagórica Es tangente Cuadrado Por eso que el área A Nos sale Pi cuartos ¿No? Por tangente Cuadrado De beta ¿Ya? Algo va a ocurrir Con el Con el trapecio B ¿Ya? Lo mismo Vamos allá Mira El El ángulo Va a ser Pi medios Mira Los rayos serían ¿No? Los rayos serían Este Uno ¿No? Con respecto al sector Que es pintar Esto vale uno El radio vale uno ¿No? Y Con respecto al sector Más grande Al sector más grande Que llega hasta arriba Hasta B El radio Sería Aquí en Mira El radio En la intersección De ¿No? Con el eje Y De esta recta tangente A la circunferencia Entonces Toda esta línea Que está aquí Viene a ser Cosecante De beta Que por estar En el primer El ángulo Beta Por estar En el segundo Poderante Recuerda Que la secante La cosecante Perdón Es positiva Entonces mira Para el sector Grande Su radio Vale cosecante De beta Para el sector Se pintar Su radio Vale uno ¿Ya? Entonces vamos a ir El área B Utilizando la misma Fórmula El área B Va a ser igual Al ángulo central Que es pi medios Entre dos Multiplicado ¿Por quién? Por el radio Grande Estamos usando la misma Fórmula El radio Secante de beta Cosecante de beta Al cuadrado Menos uno Al cuadrado ¿Sí? Menos uno Al cuadrado Que es el radio Es R1 Pero Cosecante cuadrado ¿Quién es? Pi medios Entre dos Es pi cuartos ¿No? Y cosecante cuadrado Menos uno ¿Quién es? Esto Nos sale Cosecante cuadrado De beta Menos uno ¿Y qué es cosecante Cosecante cuadrado De beta Menos uno Es por identidad ¿No? Pita górica O tangente cuadrada Entonces ya tenemos El área B ¿No? Tenemos el área A Tenemos el área B Nos piden allá Todo ¿No? Las dos áreas Juntas Así que El área A Con el área B Sería Pi cuartos Tangente cuadrado De beta Más pi cuartos Tangente cuadrado De beta ¿No? Si factorizamos Pi cuartos Nos va a quedar Tangente cuadrado De beta Más cotangente cuadrado De beta ¿Sí? Y eso es la letra D Ahí está Letra D Es tangente cuadrado De beta Más cotangente cuadrado De beta ¿Está bien? ¿Está claro eso? ¿Sí? ¿Alguna pregunta Hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Ah chicos ¿Alguna pregunta? Para ver si Estamos presentes aquí ¿Alguna pregunta? Hasta aquí Esta versión del radio No la había mencionado No recuerdo Si lo habíamos mencionado De la fórmula Del área de trapecio Pero No recuerdo Que haberla mencionado Ok Samantha Gracias De que también Se podía hallar El área de un trapecio Como la resta De sectores circulares ¿No? O sea El área del sector más grande Quitamos el área del sector Pequete Sin pintar ¿No? Y obviamente Lo que nos queda Es la forma de un trapecio ¿Sí? Y es por eso que Hemos utilizado Esa Fórmula de área De trapecio ¿Ya? Voy a aprovechar aquí Y voy a también Hacer mi captura ¿Ya? Segundo ¿Sí? Listo Ya hice mi captura ¿Sí? Listo Lo voy a borrar No voy a grabar Mucho Recordar La fórmula del área Problema 3 ¿Ya? Dice En un concierto de rock Realizado En el estadio nacional Ingresaron 4A Me representa el número ¿No? De miles de personas ¿Sí? 4A Miles de personas Donde A Es el máximo valor Donde A ¿Sí? Es el máximo valor De la expresión Que está apareciendo Secante de teta Más 10 Sobre secante de teta Más 3 ¿Ya? Donde Este ángulo teta Dice Abarca Desde De menos Pi quintos Hasta Pi tercios Es un intervalo Abierto O sea No está tomando Los extremos Menos pi quintos Pi tercios ¿Sí? De acuerdo Ahora dice Si la entrada De dicho concierto Cuesta 22 soles Y la entrada De dicho concierto Cuesta 22 soles Y todos Los que compraron Una entrada Ingresaron ¿Sí? Y todos los que Compraron Entrada Ingresaron Pregunta Hay la recaudación De dicho concierto ¿Ya? O sea Quiere decir que Aquí los 4A Miles de personas Todos ellos Pagaron Su entrada Y ingresaron ¿Sí? Acá dice que Como bien dice Aquí el problema 4A Es lo que han ingresado En miles de personas Entonces Todas estas miles de personas Esta cantidad Han pagado Cada uno Los 22 soles Y han Entrado Entonces justamente La pregunta es ¿Hay la recaudación De dicho concierto? Nosotros averiguamos Cuántas personas Han ingresado Lo multiplicamos Por el costo Que es 22 soles Y nos va a salir El número La recaudación ¿No? ¿Está bien? Ahí están las claves ¿Sí? Ahí están las claves Vamos a ver Vamos a A colocar ese dato ¿No? Toda esa expresión Vamos a llamarle E Pero esa expresión Si nosotros averiguamos Quién es el máximo valor Ese máximo valor Va a ser 4A Como dice el problema A esa expresión Vamos a llamarle Por el momento ¿Ya? Pero Esta expresión E Donde aparece La secante Aparece dos veces A nosotros Nos convendría Expresarlo De una forma En que solamente Aparezca una vez Una vez E La secante De teta Y eso es Secante de teta Más 10 Lo escribimos así Secante de teta Más 3 Más 7 ¿Ya? Como Secante de 10 Secante de teta Más 10 Lo puedo escribir así Como secante de teta Más 3 Más 7 Es que eso Es que eso me da 10 Luego el denominador Lo colocaría En cada expresión Aquí En cada expresión Que está aquí Y aquí coloco Secante de teta Más 3 Y aquí coloco Secante de teta Más 3 ¿Sí? Y cuando dividimos Secante de teta Más 3 Entre secante de teta Más 3 Se cancela Y me queda 1 ¿Sí? Por lo tanto La expresión Es que convierte Primero en 1 Más 7 Sobre Secante de teta Más 3 Que es justamente Lo que está aquí ¿Ya? Y si te das cuenta Aquí solamente aparece Una sola vez La secante de teta No dos veces Y va a ser más fácil Fíjense Va a ser más fácil Escribirlo Y expresarlo De esta manera ¿Ya? Si nosotros dibujamos La circunferencia Para ubicar Este El ángulo Si te das cuenta Mira El ángulo pi quintos Abarca todos estos valores ¿Ya? Lo voy a señalar Teta dice Como dice el problema Teta abarca Menos pi quintos Hasta pi tercios Aquí obviamente En ambos casos Es abierto El extremo Aquí Abierto Y abierto Aquí ¿Sí? Entonces Teta va a abarcar Todos estos valores Que están aquí De menos pi quintos A pi tercios Pero mira Si nosotros trazamos Las perpendiculares A esos puntos Van a caer aquí Y estos vienen a ser secantes ¿No? Estos valores Que están aquí ¿No? Que va desde Pi tercios Hasta El ángulo Menos pi quintos Hasta aquí Es menos pi quintos ¿Ya? Pero el ángulo Como va a abarcar Todo esto de intervalo El ángulo Teta va a tomar El valor de cero ¿Ya? ¿Y cuánto es secante de cero? Secante de cero Es uno ¿Qué significa? Que los valores De la secante ¿Se acuerdan? Que los valores de secante Abarcaban de a partir de uno ¿No? A partir de uno A más infinito Se va a intersectar Con esta recta Que está aquí Y si se intersectan Los valores Que van a quedar Van a ser solamente ¿Ya? Van a ser solamente Estos valores ¿No? O sea que la secante Solamente toma Estos valores ¿Ya? Recuerda que Este En pi tercios El intervalo Está abierto Por eso que aquí Lo colocaba abierto Y aquí en cero ¿Por qué era tomado cerrado? Porque teta Pasa por cero Va de menos pi quintos Hasta pi tercios O sea Pasa por cero Y si pasa por cero Lo toma Es el punto cerrado ¿No? Por lo tanto Si te das cuenta La secante Abarca valores Entre uno Y secante de sesenta Que vale dos Aquí está Unidos Cerrado en uno Abierto en dos ¿Está bien? Ahora que vamos a hacer Vamos a sumarle A cada uno de ellos Vamos a sumarle tres ¿No? Más tres Más tres Más tres Entonces Uno más tres Cuatro Secante de teta Más tres Y aquí dos Más tres Cinco Ahora que vamos a hacer Vamos a invertir todo ¿No? Necesitamos invertir todo Necesitamos que la secante De teta más tres Esté en el denominador De eso solamente Faltaría multiplicar Por siete Y sumarle uno ¿Sí? Ahí está Mira Se invirtió Se invirtió El secante De teta más tres Se colocó al revés A ver Para que se entienda ¿No? Este secante De teta más tres Si lo colocamos al revés Sería así ¿No? Estamos tomando La recíproca ¿No? Pero esta desigualdad Que viene de aquí Que es menor que cinco Pasa hacia la izquierda Y el cinco Sobre uno Se convirtió en uno Sobre cinco Y aquí dice Que esta expresión Se cae De teta más tres Es mayor o igual Que cuatro O sea Pero al invertir Sería menor o igual Menor o igual Que Teta más tres Menor o igual Que El cuatro Sobre uno Se va a invertir Y me va a salir Un cuarto Que lo que Está aquí Y ahí solamente Faltaría Multiplicar por siete Por siete Por siete Por siete Y ahí salió Siete quintos Siete cuartos A este interval Le faltaría solamente Faltaría sumarle Mira Para llegar Le falta sumarle uno Entonces a cada uno Hay que sumar Más uno Más uno Más A cada uno Quintos Sumamos Que nos da Doce quintos Acá aparece Uno Siete Seca T T T T T T Cuartos Uno Nos da Once cuartos Entonces Quiere decir Entonces Que Ya tenemos C Mira Toda esta expresión Que está aquí Es lo que Hemos Dio E ¿Y cuál es El máximo Valor De cimbal Mira Doce quintos A Once cuartos El máximo Valor Sería ¿Sí? Sería Once cuartos Esta expresión Que está aquí Cuartos Es Cuatro Como decir Todo esto Que está aquí Esto es Cuatro ¿Ya? Entonces Cuatro A Es Este Perdón No Es A Estoy hablando Es A A es el máximo Todo esto es A Quiere decir Entonces Que si A Vale Once cuartos ¿Cuánto vale Cuatro A? Cuatro A Vale Once Pero como Está en miles ¿No? Cuatro A Está en miles De personas Ya tengo El número De personas Que ingresó Y pagó Su entrada Once mil Si multiplicamos Por el costo Por entrada Veintidós Once mil Por veintidós Nos da Doscientos Cuarenta y dos Mil Soles ¿No? La unidad monetaria Aquí es Sol Por lo tanto La respuesta Es la letra A La letra A Es dos mil Doscientos Cuarenta y mil Soles Una pregunta La pregunta ¿Qué Es Me interesa este problema porque es un problema, creo que es el único problema en esta parte donde parece que lo tenemos que resolver de esa manera, ¿no? Estoy haciendo la circunferencia y utilizando los valores posibles de la secante. Otra forma de resolver este problema es trabajar con el coseno. Todo este análisis lo habíamos hecho para, lo pudiéramos haber hecho para, ¿no? Y simplemente tomamos la recíproca y se tomó la secante. Esa es otra forma, esa es otra forma de resolver este problema, ¿ya? Entonces voy a pasar a, ya que nadie se me ha dado ninguna pregunta, vamos a pasar a el ejercicio 4, ¿ya? Voy a borrarlo en 3, 2, 1. Bien, dice, la municipalidad pretende colocar un techo plano sobre una plaza circular, ¿sí? ¿Ya? Este, seguramente, no sé, seguramente hay una ceremonia, algo, un evento. Y seguramente por protección va a colocar una especie de techo plano, este, de forma temporal, ¿no? Nada más. Ahora, la plaza circular tiene un área, dice, de 100 pi metros cuadrados, ¿sí? El área, ¿no? El área de la plaza, que tiene forma circular, el área, ¿no? Que tiene forma circular es de 100 pi metros cuadrados. Pregunta, ¿cuánto mide la superficie del techo a colocarse? El techo a colocarse viene a ser esa forma sombreada que está ahí, ¿no? Y en la gráfica aparecen dos ángulos, ¿sí? Alfa, que está en el primer cuadrante, y beta, que está en el segundo cuadrante. Ahí están las claves. ¿Sí? Mira, como, para nosotros poder aprovechar el hecho, o sea, poder utilizar la idea de circunficiencia ergonométrica, necesitamos primero evaluar las radios. Entonces, como nos dan como dato el área, el área de un, de una forma circular, ¿cuál es? ¿Se acuerdan? Como el área dice que, el problema no da como dato, que es 100 pi metros cuadrados, el área de un círculo, ¿cuánto es? Es el ángulo por el radio al cuadrado, igual a 100 pi. Entonces, acá cancelamos el valor de pi, ¿no? Que están volados. Entonces, R al cuadrado igual a 100, R, ¿cuánto nos sale? 10, ¿ya? Para nuestro problema, vamos a llamarle a 10 un decámbito, ¿ya? Para trabajarlo como la unidad que debe ser el radio, ¿ya? Entonces, el radio en realidad vale 10 metros, pero vamos a trabajarlo como 10 decámbito. ¿Sí? Listo. Ahora, en el gráfico. Veamos el gráfico. Ahí está. ¿Ya? Entonces, mira, si tú cerras el gráfico, mire dónde está alfa. Mire dónde está alfa. Se ha trazado el radio y se ha prolongado hasta cortar esa línea horizontal que está aquí arriba. ¿No? ¿No? Vamos a llamar un telecámetro, uno nada más. Entonces, ¿quién vendría a ser esta línea que está aquí arriba, mire horizontal? ¿Qué es la abscisa? ¿Quién es esa línea horizontal? Tiene que ser la cotangente de alfa, claro. Cotangente de alfa, ¿no? Y mira, ¿dónde llega beta, mire? Beta llega también al segundo cuadrante, beta. Si trazamos su horizontal, ¿no? Se trazó, perdón, la prolongación del radio. Y intercepta esa línea horizontal. Esa línea horizontal va a ser igual a menos cosecante de menos cotangente de beta. ¿Por qué negativo? Porque cuando el ángulo está en el segundo cuadrante, ¿cuánto es la cotangente? La longitud de la cotangente, queremos hallarle, le aplicamos valor absoluto, ¿sí? Y valor absoluto de cotangente de beta en el segundo cuadrante es negativo. Por lo mismo que beta está en el segundo cuadrante, ¿no? Entonces, mira, listo, ya tenemos todo. ¿Podemos hallar el área? Sí, ¿no? Podemos hallar el área de la... De esta región sombreada porque tenemos toda la base que sería cotangente de alfa menos cotangente de beta. Y tenemos su radio, su altura, que vendría a ser el radio de la circunferencia, ¿no? Que vale 1. ¿Sí? El área del techo es igual a un medio, ¿no? De base por altura, ¿no? La altura sería 1 y la base es cotangente de alfa menos cotangente de beta. Este resultado, que sería entonces un medio de cotangente de alfa menos cotangente de beta, está en decámetros al cuadrado, ¿sí? Está en la unidad de decámetros al cuadrado. Pero acuérdate que cada decámetro vale 10 metros, ¿sí? O sea, en realidad tendríamos así, ¿no? Esto sería 10 metros, ¿no? Pero está al cuadrado. ¿Y eso me da cuánto? 10 metros al cuadrado me da 100 metros al cuadrado, ¿sí? 100 metros al cuadrado. Pero como este 100 metros al cuadrado todavía está dividido entre 2, ¿cuánto nos daría? 100 entre 2 nos da 50. 50 cotangente de alfa menos cotangente de beta. Respuesta a letra C. ¿Sí? Repito para que no se olviden. La, este, la línea que ya estamos colocando sobre la superficie ya están, ya están siendo aplicadas el valor absoluto. Para, no están, ¿se acuerdan de la clase anterior? Le colocamos el valor absoluto y luego en la misma gráfica resolvimos todo y luego le quitamos el valor absoluto. No, en este caso, en los problemas ya estamos colocando ya las longitudes, ¿no? Salvo que el problema me pide ahí las coordenadas de un punto, entonces ahí sí, ahí sí tengo que colocar los, las, los elementos como coordenadas, ¿ya? Listo. Entonces vamos a pasar al siguiente ejercicio. Problema 5. Dice, en la figura se muestra la pantalla de un radar náutico, ¿sí? Que debe estar circular, ¿ya? Se observa, donde se observa dice una región no navegable que está determinada por la región sombreada, ¿sí? Ok. Dice, si OA, fíjate, en el gráfico OA, equivale a una milla náutica, ¿sí? En ese instante, ¿no? En esa gráfica, OA es una milla náutica, ¿ya? O la unidad, vamos a llamarle M. No precisamente la unidad representada mundialmente, ¿ya? Pero nos estamos llamando una milla náutica como M, ¿ya? Entonces la pregunta sería, ¿hay el área de la región no navegable en términos de beta? También están pidiendo que haya el área, ¿no? Y va a estar en millas náuticas, ¿sí? Entonces, al cuadrado, millas al cuadrado. Ya, listo, veamos. Dice, a partir del gráfico, ¿ya? Ya, ahí está el área que está sombreada, ¿sí? El área sombreada. Mira, esta área sombreada, este, por la forma que tiene, no es un área que podemos decir que la vamos a hallar directamente, toda la figura. No hay una figura, no hay una fórmula para ir al área de una forma de tipo boomerang, ¿no? Tendríamos que partir esa figura. Voy a, voy a sombrear primero un área que podemos hallar, ¿ya? Estoy viendo con rayas, ¿sí? Y esa área es un triángulo. Luego, el área que está sombreada, pero sin rayas, también es otro triángulo. Y esos triángulos sí los podemos hallar, su área, ¿no? A ver, mira, beta es un ángulo que está cayendo en el, este, tercer cuadrante. Se ha trazado el radio y la prolongación, no, y la perpendicular al radio, mira, hasta cortar el eje X, ¿ya? Entonces, fíjate. ¿Ya? El radio vale 1, ¿ya? Ahí está, oa vale 1. ¿Quién sería esa línea PA? Mira, mira, ¿dónde llega beta? Dónde llega beta también es el cuadrante, se ha trazado el radio, intersecta a P, ¿no? ¿Quién es PA? PA viene a ser tangente de T, ¿sí? Importante, ¿ah? Tangente de beta es PA, ¿ya? Y ahora, ¿quién sería su, este, su base de ese triángulo que está de raíz? ¿Quién sería su base? O, ¿quién sería, repito, QO? ¿Quién sería QO? QO sería esa línea que está de verde, que vendría a ser ¿quién? ¿Quién cae sobre el eje X? Exacto. La secante de beta. Que, como beta está en el tercer cuadrante, la secante, ¿qué signo negativo? ¿No? ¿Qué signo negativo, claro. Pero listo, podemos hacer el área, ¿no? De ese triángulo que está aquí. Nos faltaría el área del triángulo que no está pintado, ¿no? Donde su base sería esa línea que está de rojo, mira, OR. ¿Quién sería su base? OR. OR sería, claro que, O secante de beta. Que, como beta está en el tercer cuadrante, la secante es de signo negativo. ¿Está bien? Estamos colocando de frente la longitud de esa. ¿Y quién sería la altura de esta área sin sombrear, mira? Que está sombreada, perdón, pero sin rayos. Su altura sería... A ver, mira, su altura sería 1. ¿Ya? En este triángulo que está aquí. La base sería menos consecante de beta y la altura sería esta línea que está aquí. ¿Pero cuánto mide eso? Bueno, eso mide igual que el rayo. O sea, 1. Estoy listo. Ya tenemos para allá el área, ¿no? De las dos áreas, ¿no? Vamos a escribirlas. Aquí están, mira, ¿no? Sería un medio. En primer caso sería un medio de la tangente de beta, ¿sí? De la altura por su, este, base que es menos consecante de beta, ¿no? Y todo esto más el área, este, sombreada pero sin rayar, ¿no? Que sería un medio de la base que es menos consecante de beta por la altura que vale 1, ¿no? Ahí están las áreas, ¿no? A ver. A ver, mira, no estamos viendo ahí los resultados, ¿no? Pero normal podemos, este, va a escribir cómo hemos llegado a este resultado, ¿no? Primero se puede factorizar menos 1, ¿sí? Factorizamos menos 1 y aquí están los menos. Si factorizamos menos 1 medio, ¿sí? Lo que nos va a quedar es tangente de beta. Y esta secante que lo puedo escribir como 1 sobre coseno. ¿Sí? Más, porque factorizamos menos 1 medio, cosecante que es 1 sobre seno. ¿Ya? Así nos queda. ¿Ya? Ahora, este... ¿Ya? Acá tenemos tangente de beta. Si operamos entre los dos, si operamos entre todos los que están aquí... Tendríamos así, ¿no? Un medio. ¿Ya? Este... Esto es seno entre coseno, ¿no? Bueno, no, no queda otro, ¿no? Hacemos mínimo, ¿no? Sí, entonces hacemos mínimo y acá va a ser seno, va a pasar acá arriba. Sería tangente, ¿no? Seno. Sí. Este... Más. O seno. ¿Ya? ¿Ya? Sobre este coseno por el seno. Ay, ay, ay. Ay, ay. Esto no cuenta una cosa, ¿no? A ver, sin hacer este paso que está aquí. Porque lo que yo quiero es factorizar cosecante, ¿no? A ver, ¿ya? El detalle que está aquí es esto. Que como yo quiero factorizar cosecante, o sea, para que solamente me quede tangente cuadrado más uno y poderlo convertirlo en secante cuadrado, que es una identidad pitagórica. ¿Cómo haría para terminar con esto? De esta manera. Para factorizar la cosecante. Como acá tengo esto que está aquí, mira. ¿Sí? Entonces, este... Vamos a colocar así, ¿no? Voy a borrar esto ya, también. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer es agregarle aquí un seno. Y lo divido entre un coseno. Entre un seno, perdón. Entre un seno. ¿Ya? ¿Y qué es seno entre coseno? Seno entre coseno es tangente. Por la tangente de la derecha que está aquí, sería tangente cuadrado, ¿no? ¿Ya? Entonces, acá tenemos... ¿Ya? Entonces, seno entre coseno me da tangente por tangente. Sería tangente cuadrado. ¿Ya? Y sigue dividiendo entre senos, ¿no? La tangente de la derecha que está dividiendo. Más, acá hay esto que no cambió, que es 1 entre seno. ¿Sí? Y si tú factorizas 1 sobre seno aquí, factorizas 1 sobre seno y ese es cosecante. ¿Ya? Está correcto. ¿Ya? Entonces, ese artificio se hizo, ¿no? De multiplicar por seno, dividir entre seno. Seno entre coseno me da tangente. Tangente por tangente es tangente cuadrado. Y como queda dividido entre seno todavía, entre seno, y acá dice 1 entre seno también, factorizamos 1 entre seno, ¿sí? Es 1 entre seno que se está repitiendo. ¿No? Y cuando factorizamos, 1 entre seno es cosecante. Acá nos queda tangente cuadrado de beta más 1, que es cosecante cuadrado. Esto está en millas, ¿sí? Esto está en millas. Y la respuesta sería, a ver, ¿cuál sería entonces la respuesta? Buscamos secante cuadrado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No está en esa forma, ¿no? ¿Qué tendría que hacerse incluso más ahí, a ver? ¿Qué tendría que hacerse ahí? A ver, a ver. Como no está, mira, este va a ser el resultado, ¿ya? Pero es que lo que pasa es que como no está aquí, en las claves, uno tiene que continuar, lamentablemente, ¿no? Coloca 1 sobre 2, secantes, 1 sobre coseno cuadrado, ¿no? Ahí está. Sería sobre seno, ¿no? ¿Ya? Así sería. Y ahora, si tú coges aquí, un 2, un seno y un coseno, ¿eso qué se forma? Se forma el ángulo doble. Sigue siendo negativo, ojo, sigue siendo negativo. Arriba tiene 2. Y es 2, seno y coseno, es el seno del ángulo doble. Todavía nos queda un coseno. No agarré todo el coseno cuadrado, sino que es un coseno. Y ahora la cosecante, el seno que está acá de 2 beta, pasa al numerador como cosecante. Y 1 sobre coseno es secante. Y ahí está, negativo. Negativo. Por lo tanto, si nos fijamos nuevamente en la clave, la clave sería la letra A nuevamente, ¿no? ¿Sí? La clave sería la letra A. Menos secante de beta por cosecante de 2 beta. Si hubiera terminado el problema ahí, en este S igual a menos un medio secante cuadrado por cosecante, ¿sí? No hubiera tenido ningún problema. Pero, cuando no coincide con las claves, en nuestro resultado, tenemos que seguir avanzando, ¿no? Y acomodando, ¿no? Para que se vea como las claves, ¿no? Como una de las claves. Y salió. Respuesta letra A. Sí. A ver, entonces, continuamos, continuamos. Listo. Voy a borrar. 3, 2, 1. Miren, el problema es así, ¿no? En la figura se tiene la maqueta de la parte delantera de un automóvil, ¿sí? Se parece al problema anterior, a un problema de la clase anterior, ¿no? Bueno, se parece. Entonces, C me va a representar una circunficiencia trigonométrica, ¿ya? Justamente la rueda nos va a representar una circunficiencia trigonométrica de radio igual a una unidad, ¿ya? Ok. Bueno, no sabemos la unidad, puede ser metro, puede ser pies, ¿no? Pero bueno, acá dice, en radio, una unidad. Ahora, el problema dice esto, de que OB, OB, es igual a DB. Voy a trazar DB, ¿ya? No está apareciendo DB, ¿ya? OB es igual a DB. Ahora, fíjate, AHOD es un rectángulo. A, H, O, D es un rectángulo, ¿no? Ah, está bien, perdón. H, O, D es un rectángulo, ¿está bien? H, O, D es un rectángulo. Significa que, por aquí, también es 90 grados, y otro también es 90 grados, ¿ya? Aquí también es 90 grados. Entonces, ¿qué nos piden hallar? Nos piden hallar DB. ¿Dónde está DB? Ahí está. Vamos a llamarle D. Este es lo que nos piden hallar. Nos piden hallar DB. ¿Dónde está DB? Solución, ¿sí? A partir del gráfico, ¿sí? Nos damos cuenta, mira, a partir del gráfico nos damos cuenta de que el ángulo de T está en el cuarto cuadrante, ¿sí o no? El ángulo de T está en el cuarto cuadrante. ¿Ya? Ahora, ahí está el gráfico. Esa línea que he trazado de rojo mide 1, que es la unidad, ¿no? Del radio y la circunferencia, ¿no? ¿Ya? Ahora, esa línea que está de azul, ¿quién vendría a ser? Fíjate de dónde llega el ángulo teta. Se ha trazado el radio y se ha prolongado hasta cortar esa línea horizontal. Esa línea azul viene a ser, y que forma 90 grados, probablemente con el radio, viene a ser menos cotangente de teta. Negativo por estar teta en el cuarto cuadrante. ¿Está bien? Ya estamos tomando la lógica. Y una vez. Entonces, ¿ya? Aquí hay un triángulo rectángulo, ¿no? Si te das cuenta, aquí hay un triángulo rectángulo. No detenemos los catetos. Menos cotangente de teta y 1. Entonces, podemos hallar OD. OB. OB podemos hallar. Si aplicamos Pitágoras, podemos hallar OB, ¿no? Y justamente, OB es igual a DB. Ahí haríamos des B, ¿no? ¿Te das cuenta? Ahí está. Eso hay que hallar. Esa longitud va a ser igual a menos, ¿no? Por secante. Eso lo podemos hacer ahora, ¿sabes? A ver, vamos a hacer acá, ya por si acaso. Digamos que esta línea que está aquí, OB no sabemos, ¿no? Entonces, OB por Pitágoras sería igual a raíz cuadrada ¿de quién? De los catetos al cuadrado, ¿no? 1 al cuadrado que sería la horizontal y la vertical sería menos cotangente de de teta al cuadrado. ¿Sí? 1 al cuadrado es 1, ¿sabes? Y menos cotangente al cuadrado es cotangente al cuadrado. ¿Sí? Así me sale. ¿Pero qué es 1 más cotangente al cuadrado? Por identidad pitagórica es secante al cuadrado. ¿Sí? Y cuando la raíz se encuentra con el cuadrado que se convierte en valor absoluto. ¿Sí? Como sabemos sacar la raíz cuadrada me queda valor absoluto pero sabemos que teta está en el tercer en el cuarto cuadrante entonces la cosecante en el cuarto cuadrante es negativa. ¿Sí? Ah, ya. Por eso que está apareciendo de I menos cosecante. ¿Está bien? Bien. Pero justamente DB es igual a OB. Ahí están los datos. OH vale 1 y BH vale 10 menos cotangente. Entonces aplicando por este año los rectángulos nos damos cuenta que DB justamente que nos están pidiendo ya que es igual a OB es dato del problema. Aquí está, mirá. ¿Sí? es igual a menos cosecante de teta. ¿Sí? Menos cosecante de teta. ¿En qué unidades? Menos cosecante de teta unidad. Respuesta también la letra cambia. Fíjate, la respuesta sería menos cosecante de teta. ¿Alguna pregunta de este ejercicio? ¿Alguna pregunta? dígame, dígame. Dígame. ¿Sí? Sí, perfecto. ¿Pregunto? ¿Alguna pregunta? No estoy pidiendo que tal vez ya van a preguntar más. Sería menos cosecante de teta porque teta está en el cuarto cuadrante, ¿verdad? Sí, es cierto. Muy bien. Demar dice, profesor, ¿puedes explicar nuevamente por qué son iguales DB y OB, por favor? No. DB es igual a OB por dato del problema. ¿Sí? No es que sea siempre que sean iguales. ¿Ya? No es que sea siempre. Sí, puede entrar en confusión. No es que siempre sean iguales. No es que siempre trazo el ángulo hasta el punto OB o B va a ser igual a DB. Es dato el problema. El problema dice, no va como dato, dice sí de radio igual a una unidad y en ese caso, en este problema, OB es igual a DB. OB es igual a DB. ¿Sí? ¿Entendió eso? Ok, gracias. Listo, vamos a pasar en el cuadro. Sí, voy a borrar en tres, dos, uno, siete, vamos bien, ¿cuánto? ¿15 minutos? Necesitamos tres problemas para hacerlos en cada cinco minutos cada uno. Perfecto. La figura mostrada T es punto de tangencia y OA, mira, OA es tres veces OM. OA es tres veces OM. Calcule el área de la región sombre, así, a seca, ¿ya? Este no es un problema de eco, es un problema para hallar el área. Ahora, nota que el ángulo es cuatro alfa. El ángulo que llega al punto T es cuatro alfa. Ya, entonces, ahí están las claves, vamos a resolver el problema. OA, recuerda que es el radio, ¿sí o no? Y por ser el radio vale uno. Si OA vale uno y dice que OA es igual a tres veces OM, ¿no? Entonces, si OM vale uno, perdón, si OM, si tres veces OM vale uno, este es igual a esto, pero este es igual a este también, porque entonces todos son iguales. Si tres veces OM es igual a uno, entonces, OM, ¿cuánto mide? Un tercio. ¿Sí? Vamos al gráfico. Ahí está el gráfico. ¿Sí? Ahora, el problema dice que OM, el radio vale uno, mira, ahí está el radio vale uno. OM vale un tercio, ¿sí o no? Pero como todo OA, todo OA que es radio también vale uno, entonces, si OM vale un tercio, MA valdría dos tercios, ¿sí o no? Mira, y ese dos tercios es importante porque sería la base de este trigo rectángulo sombreado. Ya voy a rayarlo, ¿ya? De este triángulo. ¿Ya? Solamente de ese triángulo que se rayó ya tenemos su base, nos faltaría, ¿no? Nos faltaría la altura. Ahora, el otro triángulo que no está rayado, mira, nos llega T, es el ángulo 4 alfa. Entonces, ¿quién sería la horizontal aquí, miren? Intersecta con el, con la línea perpendicular al radio que está aquí. ¿Sí? Ahí está, ¿no? Perpendicular, se corta con el eje X, entonces, todo eso viene a ser secante de 4 alfa, que como estamos, como vamos a hallar área, al aplicar secante en el tercer cuadrante, recuerda que la secante en el tercer cuadrante es de signo negativo. Por eso estamos colocando el signo menos, ¿ya? De una vez. Listo, entonces, ¿qué le faltaría a esta, a esta área? ¿Qué tal, mira, si llamamos, a ver, vamos a llamarle punto Q, a este punto, ¿qué tal seríamos Qt? Si llamamos Qt, Qt sería tangente de 4 alfa. ¿Ya? Por Pitágoras saldría, a ver, por si acaso, no entiendo, por lo que dice, ¿cómo hay o Qt? Porque dice que es tangente de 4 alfa, si las tangentes salen, son verticales. Debe decir por qué sale tangente de 4 alfa, ¿ya? Entonces, ¿quién sería Qt? Qt es por Pitágoras, es cateto, o sea, ¿no? Qt al cuadrado, más el otro que es el cuadrado, que es 1, 1 al cuadrado, es igual a hipotenusa al cuadrado, que vendría a ser la secante. ¿Sí? Entonces, Pitágoras estoy aplicando ahí, Pero secante de 4 alfa, en negativo, 1, pero al cuadrado se hace positivo, sería secante al cuadrado de 4 beta. Este más 1 al cuadrado, me da 1, pasa al otro lado a restar, y tendríamos que Qt ¿sí? Al cuadrado, me sale esta expresión que está aquí. ¿Pero qué es secante al cuadrado menos 1? Es tangente al cuadrado. O sea, que tendríamos tangente, Qt al cuadrado va a ser igual a tangente al cuadrado. ¿Sí? Y cuando le sacamos raíz, ¿qué nos va a salir? De beta, no, no de alfa. ¿Qué estoy haciendo? De un momento a otro cambié beta por alfa. Aquí, al sacar raíz, nos va a salir de Qt es igual a raíz cuadrada de tangente al cuadrado y eso es tangente de alfa, ¿no? En valor absoluto. El problema termina así, Qt igual a tangente de beta de alfa, perdón, en valor absoluto. De 4 alfa, obviamente, ¿no? De 4 alfa, nuevamente me he olvidado de 4. De 4 alfa. ¿Ya? Y, como le vamos a quitar las barritas, cotangente en el tercer cuadrante nos sale negativo. Por eso que, perdón, tangente en el tercer cuadrante nos sale positivo. Por eso que está apareciendo positivamente. ¿Está bien? Entonces, estoy comprobando de que esta línea que está aquí, Pitágoras, ¿no? Porque es un cateto, nos va a salir tangente de 4 alfa. ¿Ya? El punto, recién hemos seguido esta área, el punto que está aquí abajo extremo, vamos a llamarle P, le vamos a trazar el radio, vamos a trazar el radio y vamos a unir OP, ¿ya? Entonces, OP no solamente va a ser este, una, una línea así cualquiera, ¿no? Sino también esta línea va a ser como es tangente, tangente, esta línea va a ser una bisectriz. O sea, ese ángulo, con este ángulo son iguales, vamos a llamarle teta y teta, ¿ya? ¿Ya? Entonces, con respecto al triángulo que está aquí, al triángulo que está apareciendo aquí en el, en el, cuarto cuadrante que está rayado, AP, AP vendría a ser ¿quién? AP vendría a ser igual a, ¿no? tangente de teta. ¿Sí? Tangente de teta. Este tangente de teta lo estamos colocando positivo, ¿por qué? Porque no estamos tomando a teta como un ángulo en posición normal, sino como un ángulo geométrico, ¿ya? Por eso que es tangente de teta para un teta un ángulo agudo, ¿ya? Una cosa es, otro alfa que sí es un ángulo en posición normal, pero teta no, teta sí es un ángulo, un ángulo geométrico, y por lo tanto, su, este, ¿no? Su lado opuesto aquí vendría a ser tangente de teta, ¿no? Listo, entonces tenemos para ir el área, podemos ir al área aquí, y podemos ir al área que está de rayas, ¿no? Listo, vamos a resolver el problema. El área de, mira, OQT, a ver, ¿dónde está OQT? OQT es un medio de el radio, la base que vendría a ser uno por la altura que vendría a ser tangente de cuatro altos. O sea que el área del triángulo OQT sería un medio de tangente de cuatro altos, ¿sí? Y ahora nos falta el otro área que está aquí, El otro área sería, vamos a escribir acá, el área del triángulo AMP sería, ¿no? Fórmula de área, un medio de la base que es dos tercios por la altura que es tangente de teta, ¿sí? Entonces, ¿qué seguiría? Claro. Mira, hasta aquí todo bien. Hemos seguido las dos áreas de los triángulos que están ahí, ¿no? Pero el problema es que entonces a teta lo hemos inventado. Si te fijas en las claves no aparece teta, pero nos damos cuenta de algo, ¿no? Cuatro alfa que está aquí, cuatro alfa que está en este arco, más dos teta, ¿me da cuánto? Tres sesenta, que es una vuelta. Como yo quiero solamente teta, entonces le podemos sacar aquí mitad a todo, ¿no? Le podemos sacar mitad a todo. ¿Sí? O sea, nos quedaría dos alfa más teta igual a 180. ¿Sí? Y luego el dos alfa pasa aquí, tendríamos que teta es igual a 180 menos dos alfa. ¿Está bien? Así quedaría. Listo. Entonces, seguimos en el siguiente paso, teta es igual a 180 menos dos alfa, ¿está bien, mirá? Y si lo reemplazamos en el triángulo AMP, este 2 se va a cancelar, ¿sí o no? Este 2 se cancela, nos queda un tercio de tangente de teta. en vez de escribir tangente de teta escribo tangente de 180 menos dos alfa. ¿Sí? Tangente de 180 menos dos alfa, ¿eso cuánto no sale? Esto no va a salir negativo, porque 180 menos dos alfa cae en el segundo cuadrante. Menos un tercio de tangente de dos alfa. Entonces, nos piden hallar el área sombreada, ¿no? El área sombreada va a ser la suma del área que está aquí de azul y esta área que está de negro, ¿no? Y ahí está, un medio de tangente de cuatro alfa y menos un tercio tangente de dos alfa. Después, entonces, sería la letra amplia, ¿no? Un medio de tangente de cuatro alfa menos un tercio de tangente de dos alfa. ¿Sí? Listo. ¿Alguna pregunta de este ejercicio? ¿Alguna pregunta de este ejercicio? Creo que vamos a llegar con la justa del problema 8. ¿Sí? Solamente esto de repetir, De que el caso del ángulo teta no es un ángulo en posición normal, ¿ya? No es un ángulo en posición normal, es un ángulo geométrico. Así que, en ese caso, por eso que hemos colocado tangente de teta y sin barritas, ¿no? Porque, como es un ángulo agudo, la tangente de teta es positiva. No es necesario colocarle barritas, ¿no? ¿Sí? Listo. Entonces, voy a borrar para pasar al siguiente ejercicio. Ahora tenemos que ir a exactamente el ejercicio 8. ¿Sí? 3, 2, 1, lo borro, lo borro. ¿Ya? Ahí está la figura. Nuevamente dice, la figura muestra un patio circular de un DAM, o sea, un decámetro de radio, ¿no? Y la región limitada por el cuadrilátero, este OPTR, a ver, OPT, no hay ese trazo, vamos a trazarlo ya, no me da muy idea. OPTR, ¿sí? Está destinado a un área de seguridad, ¿sí? OPTR está destinado para un área de seguridad. Nos piden calcular el área, nuevamente nos piden calcular el área de la zona de seguridad. Entonces, es un trapecio, ¿sí o no? Entonces, como es un trapecio, esto va a ser la base mayor, esto va a ser la base menor y esto va a ser la altura. ¿Ya? Y nos piden hallar el área. ¿Ya? Nos piden hallar el área de esta región. ¿Sí? Listo. Entonces, fórmula del área de un trapecio es base mayor más base menor entre 2 multiplicado por la altura. En este caso, fíjate, la altura cuánto mide. La altura mide 1. Entonces, solamente queda por ahí la base menor y base mayor. Ahí están las claves. Entonces, vamos con la solución. Ahí está la circunferencia, ¿no? Completamos, ¿no? PT y ¿Sí? Mira, ¿quién sería esa línea vertical OP? Esa línea vertical OP vendría a ser la vertical del ángulo de theta en el tercer cuadrante. O sea, vendría a ser seno de theta. Por estar en el tercer cuadrante, el seno es negativo. Pero también, mira, se ha trazado OT y se ha cortado esta línea que está aquí. ¿Quién sería esa línea? ¿Sí? A ver, si estuviera este lado, mira, si estuviera este lado, al prolongar el radio se cortaría aquí, ¿sí? ¿Ya? 90 grados y esta línea que está aquí, mira, esta línea que voy a cerrar incluso con otro color, tendría a ser tangente de theta. ¿Sí? Pero el triángulo que está aquí, mira, el triángulo que está aquí es congruente con el triángulo que está aquí porque ambos tienen como radio igual a 1 y son rectángulos. Así que, este línea que está aquí sería tangente de theta. ¿Sí? En ese tangente de theta. Que por estar en el tercer cuadrante, la tangente de theta sería positiva. Entonces, listo, tenemos base mayor, base menor, tenemos la altura, podemos sellar el área. Ahí está. Ahí está. El área sería un medio de base mayor que es tangente más base menor que es menos seno. Todo eso multiplicado por la altura que vale 1. Ahora, si tú te fijabas en las claves, si tú facilitas acá tangente, te va a quedar 1 menos coseno. Y aquí aplicas, vas a descomponer, ¿no? Porque 1 menos 1 menos coseno, voy a seguir, 1 menos coseno de theta, si lo ves como ángulo doble, sería 2 seno cuadrado de theta medio. ¿Ya? Y ahí aprovechas y cancelas el 2 que está aquí. Quedándome solamente como respuesta tangente de theta por seno al cuadrado de theta medio. ¿Cuál sería la clave? La letra C, ¿no? Esta está en decámetros. O sea, la respuesta sería la letra C. Estamos al final. A ver, ¿alguna pregunta? No afectaría en nada el ángulo empiece en A y A es el ángulo, es el punto donde generan todos los ángulos en posición normal. Así que theta es un ángulo en el tercer cuadrante. Se lee así nada más. No le afecta. ¿Saben lo que afecta más? Y si se han dado cuenta, es en qué cuadrante cae. La regla de signos es importante aquí. El problema nos pide ayer a Arias, esas cosas. Entonces, es importante saber en qué cuadrante está el ángulo y saber la razón tecronométrica del signo en ese cuadrante. El signo de la razón tecronométrica en ese cuadrante. Listo, listo, chicos, señoritas. Exacto, no importa si es horario o antiorario. Gracias. Gracias. Voy a borrar entonces. Voy a borrar en 3, 2, 1, sí. Y voy a mostrarles rápidamente el ejercicio 9 y 10 para que puedan hacer captura. problema 9. Sí, problema 9, ahí está. Rapidito, rapidito, problema 9. Sí, listo, ¿no? Ya, problema 10, problema 10, problema 10, problema 10. Sí, letra D. Problema 10, letra D. Listo, chicos, entonces, señoritas, gracias. Gracias por todo. Vamos a retirar. 3, 2, 1, salimos, salimos, 3, 2, 1, salimos. Listo, gracias, 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 Vilma, gracias a todos, chicos, gracias, Grimar, por sus preguntas, gracias. Nos vemos, hasta luego. Cuídense. Gracias. 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 Gracias.